No solo tú, eres mi amor, eres mi sol, así decía, pero mentira. Estoy feliz de estar en Perú y bueno, creo que esta no va a ser la última vez que vuelva con tanto cariño. De todas maneras te vamos a tener que esperar, pero por ahí me han dicho que te ha gustado mucho la catedral. Sí, me he quedado impresionado, su plaza qué linda, su catedral, sus miradores, los mercados, pero la gente definitivamente, su hospitalidad y cómo se protegen todos entre todos. De todas maneras, antes de que te vayas, te voy a romper la cabeza con lo que digo, un ratito, no te vayas. Hermano, de esto hablaba, de esto hablaba. Ya me estaba asustando, hermano, romper la cabeza. Un rompecabezas, has escuchado. Gracias, muchas gracias, mi hermano. De la catedral, para que te lleves todo el amor de Arequipa y la gente que te ha querido mucho el día de hoy, que te están esperando. Gracias, mi hermano querido, muchísimas gracias por este regalo, me llevo esto para poderme acordar, aunque yo creo que voy a venir muchísimo más seguido, porque otra cosa es verlo en persona, pero mientras esté lejos, me llevo este regalo, muchísimas gracias, mi hermano. La próxima armado, con toda tu producción. Sí o sí, va a estar armado, hermano, y seguramente lo vas a ver en alguna escena de las novelas que estamos produciendo, porque todo lo utilizamos ahí como arte, vas a verlo ahí atrás, seguramente en algún set. Y con mucho amor, de todas maneras. Gracias, Alejandro. Muchísimas gracias, mi hermano. Gracias. Gracias.